2-0-0-9 Siendo solo un crío Plantando la semilla de lo recogido Escribiendo al frío, solo bajo el flexo Ellos jugaban al fútbol, yo jugaba con versos Nada más intenso que sentirse vivo Solo con papel y pilo Te he buscado un objetivo, siempre me sentí perdido aquí Nada conseguí hacerme feliz Pero sigo en el camino que yo elegí Solo quiero completarme, hacerme grande Que sepan lo que soy antes de marcharme Y cuando lo haga puedan recordarme Que mi voz te arme de valor y fuerza Y que escucharme te ayude cuando todo se tuerza Por los inicios juguemos a ser niños de nuevo Donde sin vicios la vida podía ser un juego Entre edificios escupiendo fuego Almería el tablero donde unos pocos soñaban con ser traperos Feels like home All I need Use it Oh, oh Through the pain That's my way All I need I need Algo con tu vida decían Pero yo escribía, no me gustaba lo que imponían Y quién me diría que al día de hoy Yo me sentiría tan bien de ser quien soy Así que haz lo que quieras La vida son dos días Vive la tu manera Que la mitad se fue mientras dormías El tiempo va tan rápido que me mareo Todo cambia tanto que ni me lo creo De pasear a mandarlo todo a paseo De desearlo todo a ser lo que deseo De eso se trata De arrancar de raíz esas malas matas Y navegar sin miedo y libre cual pirata Yo fui mucho de meter la pata Pero paso de pagar el pato de esas ratas Me desfoqué quemándolas en la fogata No son rimas de foqueos Y cuando te alcanzan matan Bra, bra Feels like home All I need Music Oh, oh Through the pain That's my way All I need La' siempre La' siempre La're siempre La're siempre Gracias por ver el video